Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar Deep Ranch con queso y tocino. Los ingredientes son queso crema, aderezo ranch, cerveza oscura, tocino frito, queso cheddar rallado, galletas saladas. En la licuadora añade queso crema a temperatura ambiente, aderezo ranch, cerveza y licúa. Coloca el dip en un recipiente. Agrega queso cheddar. Tocino frito y mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Para decorar, agregue el queso cheddar y tocino. Disfruta con galletas saladas. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Suscríbete y compre en Walmart.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!